Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez y no puedo salir, ay, 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 ay. No puedo ver lo lindo de cada momento, es que a veces no me deanimo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, hecha pa' afuera y va, va y va y va. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón.